Mi corazón dañora, tu corazón de rosa, consigo enamorando de mi, mi esposa. Consigo enamorando de mi, mi esposa. Ya nuestros peruaneros, de blanco, suceso y frío. Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa. Consigo enamorando de mi, mi esposa. Consigo enamorando de mi, mi esposa. Consigo enamorando de mi, mi esposa. Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa. Consigo enamorando de mi, mi esposa. Consigo enamorando de mi, mi esposa. Consigo enamorando de mi, mi esposa. El padre es para mí, eternamente El padre es para mí, solo el amor Como, como es, que es amar Hace que existir, ya no estrope los negros El blanco se ha vestido, ya nuestros hijos diré La juventud hermosa, consigo enamorando de mí, mi esposa Consigo enamorando de mí, mi esposa Bien, bien mis amigos, con placer a la gente de la Sierra de Guerrero Con ese tema que les enviamos, gracias Vamos a continuar, vamos a avanzar Ahí tenemos esta melodía para la familia García Que nos vino a abrir el tema, esa melodía con cariño Para todos ustedes, nos invitamos a que la disfruten la vibe En el roce, se llama, es una historia verdadera Que pasó para acá en el 98, más o menos Se llama, La tragedia de Bertín Hidalgo Con el bebé mismo, con la voz aquí reunido Que vamos a cantar esta melodía con cariño Elibiremos por siempre agradecido Por bendigirnos a la fe y a la atención Queremos a tropeñar estos momentos Perfilando, me dirán lo que pasó Unas personas al vuelo contrataron Para que amanas famosos fueran a buscar No se engañaron, porque es lo que querían Por medio de muertos no me han transportado Más de trescientos kilos de marihuana Los caminos en precios se las iban a pagar Si contra tiempo pasamos los retes Por recibiendo la fe y me recontenlo Pero un poco antes de llegar a más amor No más reales, no más se lo voy a tolerar No preguntarán si a lo que está cortado Hoy mejor estamos, el equipo musical ¡Esa es la cura de Bertín Hidalgo! Por lo que hace hoy del toño no me he recontado Algo de un solo y muy nervioso con esto Y de mi querido, nos traigo bastante Cuento con la hara que hay en la circulación Cuando yo solo llevo contenido Vamos a hacer el transito y la religión Y de mi querido, nos traigo bastante